Muy buenas tardes, amables televidentes. Les damos la bienvenida a su programa Una Mirada Crítica sobre Guatemala, a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. Hoy vamos a presentar un libro, una actividad no tan frecuente en este programa, pero que nos parece fundamental para el desarrollo de nuestro país. El libro es Despojos y Resistencias y se refiere a la región extractiva norte-ren y la mirada es desde Tesolutrán, Verapaz. Este es un libro publicado por avanzo, de manera que estamos hablando de una publicación de nuestra casa. Y la conversación entonces hoy va a ser con dos personas investigadoras del equipo que trabajó la investigación y que escribió este libro y también nos acompaña otra persona que voy a presentar en breve que ha trabajado en esta región y de hecho en el pasado formó parte del equipo de investigación de avanzo. Estamos entonces con invitados de nuestra propia casa. Queremos agradecer a todos los televidentes que nos sintonizan y de manera particular a aquellos que nos sintonizan a través del canal 5 de VHF y quienes nos ven vía servicios de cable en el Quiché, Sololá y Xuchitepeques, así como aquellos que nos sintonizan a través de Ustream en la dirección de TV Maya por entonces esta vía también. Voy entonces a presentarles a nuestros invitados. Tenemos dos investigadoras de nuestro equipo. Rosa Max. Rosa es estudiante avanzada ya de derecho y viene desde Coman. Muchas gracias Rosa por estar con nosotros. Nos acompaña también Elizabeth Moreno. Elizabeth es antropóloga y es quien ha coordinado este trabajo que recogemos hoy en el libro que estamos publicando. Le damos la bienvenida entonces a Elizabeth por estar aquí con nosotros. Le agradecemos mucho. Y nuestro invitado especial es Mario López Barrientos. Mario es sociólogo y trabaja actualmente en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Antíbal. Mario, como yo decía antes, formó parte del equipo que ha llevado a cabo esta investigación hace algunos años. El equipo, por cierto, se llama Pueblos Indígenas, Capitalismo, Territorio y Ambiente. Y para decirlo rápido, nosotros le llamamos el equipo PICTA. Así que le damos la bienvenida al equipo PICTA en Guatemala en avanzo. Bueno, ya hemos presentado a las personas que nos van a ayudar a entender este libro. Y entonces yo quisiera comenzar preguntándoles, cualquiera de ustedes que quiera iniciar, ¿qué quiere decir región extractiva norte? Que hace parte del título de este libro y sabemos es una contribución, digámosle así, conceptual de avanzo para el estudio de Guatemala. ¿Quién comienza con él? La REN. Bueno, voy a empezar yo con la REN. Como decía Clara, el concepto de región extractiva es un aporte de avanzo que enriquece la propuesta también del equipo de campesinado sobre regiones agrarias. Y surge de el interés de analizar cómo el capitalismo extractivo se está implementando o se ha implementado en el tiempo en nuestro país y cómo comprenderlo en distintos territorios. Por eso nosotros, como equipo PICTA, hacemos la propuesta de cuatro regiones extractivas, la norte, la oeste, la este y la sur, que pone en cuestión y en reflexión la división territorial del Estado guatemalteco, o sea, la regionalización oficial, tomando en cuenta elementos de su configuración histórica, ambiental, geopolítica, pero sobre todo, cómo están penetrando y extrayendo los elementos naturales, las industrias y proyectos extractivos. Por eso entonces se propone una región extractiva, el concepto de región extractiva. Muy bien, hay otro, vamos a ir profundizando en siguientes segmentos alrededor de estos asuntos, pero para comenzar a introducir a nuestros televidentes y nuestras televidentes en estos asuntos. Mario, también se habla de industrias y proyectos extractivos. ¿Qué queremos decir con eso? Mira, básicamente es, pues, todos aquellos emprendimientos, todas aquellas empresas, digamos, que están basadas en actividades extractivas, tales como la minería, tales como las hidroeléctricas, tales incluso como los agronegocios, ¿verdad? Es uno de los aportes que tiene el libro, que abre el concepto de extractivismo, no solamente a actividades, digamos, de extracción minera, ¿verdad? Sino que es más amplio, como se dice, de amplio espectro, digamos. Entonces, incluso puede ser la extracción de conocimientos ancestrales, ¿verdad? El despojo de formas de organización, ¿verdad? El despojo de, pues, de la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, pero aquí en concreto se refiere a emprendimientos o empresas que tienen que ver con actividades extractivas y que están operando, pues, en este nuevo ciclo de despojo a nivel mundial. Muy bien, vamos a regresar a la idea de ciclos de despojo y también a algunas otras ideas que ya van apareciendo en nuestra conversación, pero no quisiera yo seguir adelante sin pedirle a Rosa que nos hable un poco de Tesulutlán. Este título del libro lleva la palabra Tesulutlán verapaz. ¿Qué quiere decir esto? Sí, en la construcción del proceso que vivimos como equipo con líderes, lideresas, organizaciones, todas las comunidades, se identificó un territorio que desde la colonia se denominaba tierra de guerra, pero el pueblo que Chía, Chí, Pocomchí se reivindica y ahora se denomina tierra de resistencia ante todos estos proyectos extractivos que están en la región extractiva norte. Entonces, el término Tesulutlán es una reivindicación. Sí, es una reivindicación. Y como aporte del equipo de avanzo, decimos Tesulutlán verapaz. Cuando decimos Tesulutlán verapaz, ¿nos referimos a un territorio que está solo en Alta Verapaz o nos referimos a algo más amplio? No, es algo más amplio. Es una identidad desde los pueblos que Chí, Pocomchí y Achí, porque somos pueblos que estamos en resistencia ante los ciclos de despojo que más adelante se abordará desde la propuesta del equipo de avanzo. Clara, pero también es un territorio. O sea, es el territorio identidad, el territorio cuerpo del que está hablando Rosita, pero también es un territorio tierra, es un territorio que trasciende los límites municipales o departamentales. Podríamos decir que es ese territorio histórico, territorio cuerpo, territorio identidad, espiritualidad, como decía Mario, que han habitado y que identifican como suyo los pueblos Cachí, Pocomchí y Achí. Entonces, el territorio de Tezulutlán-Verapaz es parte de la región. O sea, la región extractiva norte contiene a Tezulutlán, pero Tezulutlán también contiene a la región extractiva norte. Eso a mí me parece sumamente interesante lo que nos dicen, porque primero estamos rompiendo con la idea de que el país ya está dividido, como va a estar dividido para siempre. Y como decía al principio Elisa, pone en cuestión la división político-administrativa tradicional, digamos, y trae elementos nuevos de identidad. ¿Tú dirías que por ahí va algo de este aporte? Yo pienso que sí, digamos, es un lugar de enunciación, es un lugar de conocimiento, y es un lugar de posicionamiento político. Tanto hablar de región extractiva norte, porque de alguna manera el capital produce su espacio. Entonces, el capital tiene la necesidad de nombrar, por ejemplo, nombra franja transversal del norte, o nombra de otras formas. Pero eso va nombrando para precisamente ir ocupando e ir produciendo determinadas cláusulas, determinadas pautas, para ir produciendo determinadas subjetividades. Y entonces, desde las luchas de los pueblos, desde las luchas de las comunidades, dice, sí, esto es así, pero también nosotros somos tesoluclán. Somos tierra de resistencias. ¿Verdad? Y entonces, ellos vuelven a ver el gran territorio de su memoria, ¿verdad? En ese gran periodo, o digamos, en los distintos ciclos, ¿verdad? Pero sí, es un concepto efectivamente epistemológico, como te digo yo, porque hay conocimiento, o sea, es una forma de conocer. Es un concepto, pues, político, ¿verdad? También. Muy bien. Muchas gracias. En este segmento hemos visto, entonces, cómo solo estamos hablando del título de este libro y vemos elementos de resistencia epistemológicos críticos. Vamos a dejar ahí este segmento y en breve regresamos para continuar hablando sobre esta nueva publicación de Abanso. 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 Gracias.